Es una medida que ya es de carácter efectivo. Lo tengo en línea al concejal Mario Rodríguez, presidente de la Comisión de Educación del Consejo Deliberante General Porredo. Mario, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. A ver, en términos generales, bien. Cada vez que tengo que abordar este tema, de lo que está pasando con el Consejo Escolar y lo que está pasando ahora con los comedores, me cuesta decir bien, pero en el deseo de que contribuyendo a que esto entre en el conocimiento público, vengan las correcciones que lógicamente debieran venir. Entiendo que usted está ocupado en el tema. Sí, nosotros ayer teníamos ya prevista con anterioridad una reunión de la Comisión, como todos los martes, donde íbamos a recibir, porque así lo habían solicitado, a quienes vendían siendo los prestadores del servicio alimentario escolar en las escuelas bonaerenses con asiento en nuestro distrito. Bueno, en el medio se dio esta situación de que los que han sido beneficiarios por una licitación que se ha dado en estos días, muy cuestionada, yo creo que va a terminar en sede judicial. Bueno, comenzaron a prestar servicio de una manera absolutamente deficiente. Le diría que el servicio que se brindó tanto lunes como martes, ojalá hoy esto se revierta, fue pésimo. Pésimo. Hay escuelas donde no han recibido el servicio directamente, y los directivos de esas escuelas han tenido que pedirle disculpas y pedirle también a los padres que en función de esto, bueno, garanticen que los chicos lleven algo a la escuela para desayunar, almorzar o merendar. Y en aquellos lugares en los cuales se pudo lograr que llegara el servicio fue absolutamente deficiente, tanto en calidad como en cantidad. Esto motivó que por las redes sociales y en los medios, los cuales yo agradezco que hayan visibilizado la cuestión, bueno, las demandas, las quejas hayan sido miles en estos dos días. Y también motivó que los directivos de las escuelas se trasladaran al Consejo Escolar y a la Defensoría del Pueblo de la Provincia para acercar una nota donde cuentan, relatan lo que han vivido en estos días. Y que afecta a miles de chicos que van, en algunos casos, a la escuela, en una situación de vulnerabilidad social, digamos que todos conocemos, que nadie puede desconocer en absoluto, y que en algún caso esa comida es, si no la única, por lo menos la más importante que reciben en el día. Con lo cual es una vergüenza lo que ha pasado en estos dos días en nuestro distrito. ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con su corregionario Marcelo López? No, no, no. Yo hablé con López antes de que se asumiera para decirle que me parecía un enorme error, un desatino, asumir la intervención del Consejo Escolar, porque desde nuestro partido habíamos cuestionado que se interviniera el Consejo Escolar. ¿Usted se acuerda? La intervención se había dado, justificada, en algunas irregularidades que se habían detectado en el transporte escolar y en algunos temas que tienen que ver con esta infraestructura que había sido denunciada y habían sido denunciadas por los propios consejeros escolares. Bueno, se intervino el Consejo Escolar, nosotros cuestionamos la intervención anterior y también cuestionamos la actual y la verdad que nunca se había hablado de deficiencias en el servicio alimentario escolar. Pero bueno, es un negocio de millones de pesos y alguno ha echado el ojo a ello y bueno, no quiero pensar mal, pero la verdad que solamente desde ese punto de vista se justifica que se ha llevado adelante una licitación como la que se llevó a cabo, dejando afuera a todas las empresas con asiento en la ciudad y beneficiando a dos empresas que no son de la ciudad, dándole la totalidad del servicio alimentario, escuelas que, digamos, empresas que, bueno, han brindado un ejemplo de lo que puede ser el servicio que brindarán en adelante en estos dos días, ¿no? Donde en algunos casos ni siquiera conocen dónde quedan las escuelas, no saben qué escuelas tienen cocina y cuál no, entonces a escuelas que tienen cocina les han llevado productos ya elaborados y a escuelas que no tienen cocina les han llevado productos para que cocinen así sabiendo que no hay lugar donde hacerlo y proveyendo aquellas escuelas a las cuales llegó la comida un servicio de pésima calidad. Así que, bueno, son los cuestionamientos que se van sumando a una intervención que vino supuestamente a solucionar cosas y lo único que ha hecho es empeorar la situación. Pero, mire, yo lo primero que hicimos hoy fue hablar con la abogada que representa a los damnificados, que en estos casos son vecinos de Madel Plata, mini empresas familiares que venían en algún caso brindando este servicio desde hace más de 20 años y lo que digo es lo siguiente, digo, podía ser que en un determinado momento desde el Estado, desde la Administración General de Escuela alguien dijera, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a unificar esto, vamos a buscar un gran proveedor de alimentos, vamos a ordenarlo, vamos a tener producción a escala y con esa escala vamos a bajar el precio y vamos a mejorar el perfil del gasto del Estado. Si a mí viene alguien y me dice eso, yo digo, la verdad que está bueno. Ahora, hacelo como hay que hacerlo, todo lo que contó acá la abogada que está haciendo hoy presentación de amparo denuncia penal y recurrencia administrativa de lo resuelto, lleva a pensar que esta es una trapizonda de cuatro vivos pero que encima son cuatro vivos muy desfachatados, que no tienen la mínima idea de lo que están haciendo, están buscando plata pero a como dé lugar sin nada y según me dicen también, me están escribiendo ahora transportistas escolares, han hecho lo mismo con los transportistas escolares. Sí, sí, nosotros también tenemos denuncias de ese tipo. Le cuento algo además, creo que el municipio no tiene absolutamente nada que ver con esta decisión que se dio en la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo, específicamente en la dirección de consejos escolares, así está radicada la decisión política de avanzar en esta licitación. pero sí debiera el municipio y yo voy a hablar con algún funcionario ver el tema de cómo llegan los alimentos a las escuelas, porque ayer los pollos por ejemplo venían en remis. Sí, una locura. cortando la cadena de frío, por ejemplo. Toda la comida absolutamente mezclada. Usted sabe que en el anterior servicio alimentario, quienes proveían el anterior servicio alimentario tenían, por ejemplo, en cuenta aquellos alumnos que son celíacos, que requieren de una alimentación especial. Bueno, en estos dos días venía toda la comida mezclada y ni hablar de una comida especial para aquellos que son celíacos. No vamos a pretender que tengan en cuenta eso cuando en algunas escuelas ni siquiera les llegó el servicio. O sea, es de una desfachatez lo que se ha hecho en estos dos días que es intolerable porque estamos hablando de hacer un negocio sobre la base de perjudicar a los más vulnerables de la sociedad que son los chicos que van a las escuelas provinciales, a las escuelas públicas a garantizar su educación pero también en situación de vulnerabilidad que requiere de un complemento nutricional como el que se les estaba dando. Bueno, la verdad que es increíble que pasen estas cosas y que no se les caiga la cara de vergüenza más de uno. Bueno, algunos tendrán que dar explicaciones. Ojalá que lo tengan que hacer también en sede judicial porque es absolutamente injustificado esto que ha ocurrido en estos días ese mar de plata. Sí, es absolutamente un espanto. Es inentendible, francamente inentendible. Mario, que tenga la mejor jornada. Gracias, buena madre. Muchísimas gracias. Que tengan buena... Bueno, Mario Rodríguez, estamos con esto, esta cosa absolutamente vergonzosa.